TETERAL MÍA Están en el camerino o en el vestidor. Están esperando ya que ya sea la pelea, que ya quiero que empiece, ya quiero salir, muchos nervios. Tú te puedes preparar lo máximo que puedes dar, pero nunca sabes si vas a bajar bien de un ring, o no bajes, o te bajen en una camilla. Una vez más, aquí contando, unas historias de la vida, como en cualquier lado, como en cualquier barrio, desde la zona de Iztacalco. Un día normal en mi lindo barrio, que es mi escenario, sin preocupación, andamos donde nacen campeones y mercenarios, cantantes como muchos talentos de barrio. Un día normal en mi lindo barrio, que es mi escenario, sin preocupación, andamos donde nacen campeones y mercenarios, cantantes como muchos talentos de barrio. Y el día normal en mi barrio... Don Nacho me decía que le boxeara en medio del ring. ¿Tres veces lo tiraste en ese round? En el primer round. En el primer round lo tiré tres veces. Llegué a la esquina y me dijo Don Nacho también que ya lo tenía. Que fuera inteligente. Que si podía acabarlo, que lo acabara. Y pues mira. Yo sé que siempre ha sido mi idea de que yo voy a ganar y voy a ganar. Ya no soy el mismo joven de antes ni nada, pero tengo experiencia. Llevan dos veces que peleé un título del mundo y no lo he ganado. Porque es una última si se puede y la tercera puede ser la vencida. Al peleador hay que tratarlo bien. Porque ya es suficiente la tensión a la que está sometido siempre. Que ole pinche Monterrey. Andas todo morado, hinchado. ¿Qué tienes? No, estaba fuerte el chavo. Era como un señor. ¿Qué tal? Un señor. Gracias el chavo. Gracias el chavo. Alguna gente me pregunta por qué acompaño luego a los peleadores de cuatro rounds y seis rounds. Y son el futuro del boxeo. El peleador no requiere de cuidado. Lo que requiere es de ayuda. Ver con quiénes lo pones, con quiénes no. Antes, para ser boxeador, pues uno se inscribía. O sacaba su licencia y se empezaban a caer las peleas. Ahora, si no tienes una empresa que está cerca de ti, no puedes hacerlo. Porque de que hay buen material humano siempre lo ha habido. El boxeo azteca es tremendamente bueno. Los entrenadores de hoy ya no te dan la técnica. Y es muy difícil que te den la técnica. La técnica hay que formarla. Porque si no formamos la técnica, entonces, tirar piedras, digo, podemos tirar piedras donde quiera y en la calle. No lo juegas. No lo juegas. Acueste. Sandro, respira, hijo. Respira. No pasa nada. Es la sangre. No pasa nada. El boxeo amateur es muy diferente al profesional. En el boxeo amateur hacen puntos. En el boxeo amateur todavía puedes llegar a perder una pelea y no sentirte tan mal porque son experiencias para después el terreno profesional. Perdí varias veces el campeonato. La primera vez con un colombiano, Capilora, para después conquistar otro. Ese otro lo perdí con un francés. En fin, cada tropiezo hay que levantarse nuevamente. El manager era el todólogo. El manager era el doctor, era el preparador físico, era el psicólogo para el voleador. Y ahora eso ha cambiado. Me fijo cómo entrenan, si hay hambre, si hay ganas de ser campeón mundial. Pero también a la vez la gente quiere ver peleas, quiere ver peleas buenas. Dependiendo de qué tan carismático sea el peleador, qué tanta gente te puede meter en una arena, cuántos pagos por eventos puede vender. Mi nombre es Rey Giovanni Vargas Roldán. Y bueno, yo comencé el boxeo por medio de mi papá. Inicié a los diez años. Y nuestra meta era llegar a Juegos Olímpicos. En la sala de la casa, en el comedor, que era un cuarto de 4x4 realmente, mi papá rascó en el techo hasta encontrar la varilla. Y de un lado colgó, de la misma varilla colgó el costal. De otro lado hice lo mismo, rascó, colgó una pera. Y ese era mi gimnasio. Yo hice 131 peleas amateur, 124 ganadas. Yo ya no he dado el peso, el peso gallo. Ya era forzado. Entonces yo tenía que brincar en la siguiente categoría. Y decidimos, pues, debutar, ¿no? Y acudimos con Don Nacho. Don Nacho es amigo de mi papá desde la infancia. El cual, pues, él también nos apreciaba. Y él veía mi estilo, veía todo. Y decía, vas a llegar a hacer algo dentro de esta carrera. En esta etapa de mi vida deportiva, pues, no es miedo. Muchos dicen que es miedo. Yo más que eso, más bien siento la responsabilidad de poder dar un buen resultado, de que la gente disfrute la pelea. Yo creo que el campeonato del mundo es de las satisfacciones más grandes, ¿no? Que se pueden dar. Undefined Super Ben Amway de Otumba, México, ¡Heroz Ray Parga! Yo creo que si te subes al ring y tú demuestras que eres el mejor o que estás ganando en esa pelea, debes de ser merecedor de eso, ¿no? Si no la ganas, pues, también merecedor de que no la ganaste. Un trainer de lujo en Nacho Beristain. ¡Listo! Es Raúl Caís, señor, quien impartirá justicia. Alfredo Ruiz, primer asalto. La campana de noche de puño, las miradas que se cruzan en el cuadrilátero y que van a simplemente ser compañía. De estos dos boxeadores, ya se acabaron las conferencias de prensa, ya se acabaron los diálogos. La anestesia pura es un hombre que pega y no pega precisamente peluches ni algodones. Es un noqueador de los que ya no hay. Ese noqueador sensacional al mero estilo. De arriba, abajo, a base de velocidad. En el clásico llave y después combinarlo con recto. Sino también debe de meterse ahí a la guardia y castigar. Ya le abrió de la parte derecha, ahí en la ceja. Claro, Roberto. Esto es una situación común. Es una situación frecuente en las últimas peleas de Rey Vargas. El corte, el cabezazo y el sangrado de este muchacho. Vamos a observar la próxima semana a la campeona mundial. Bueno, aquí fue otra vez a la lona. El boxeador es difícil o tarda en subir. Pero una vez que cae, cae rapidísimo, ¿no? Entonces, para levantar un boxeador cuesta. Y cuesta porque me refiero al entorno. Tanto la gente, tanto los promotores. O sea, si no te enfocan, pues realmente ahí ves que eres utilizable nada más. Entonces, la gente no sabe el trabajo, el proceso que traes atrás. Ella no sabe lo que es una preparación, no sabe lo que es bajar de peso, no sabe lo que es no tener cumpleaños, no tener familia o estar... No hay días de mayo, no hay fiestas, no hay nada, ¿no? No hay novia, no hay nada. Pero sí es muy fácil hablar, ¿no? Entonces, la gente o el público no sabe todo lo que traes. Y cuando te venden en la tele, pues se agradece cuando te siguen, cuando te lavan. Pero una vez que te bajan, no se aprecia todo ese proceso que traes atrás. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, vamos a escuchar. 1-17, 1-0-8, tu ganador por decisión de unanimidad, todavía no debajo. Todavía, todavía campeón del mundo, campeón mundial de gitano. Pues ahí está Vargas. Un sector del público aplaude. ¡Wow! Nunca he menospreciado a nadie, todos los que me han ganado lo han hecho bien y... pues ni modo. Pero pues aquí vamos a poner la prueba una vez más de... de mí. Venga. Y contra mí. Hmm. ¡Oper, ganchadillo! ¡Viva la respuesta! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Abajo! Pues dices, ni cómo regresar al tiempo, pero pues el chiste es confiar en uno mismo y en lo que hizo. O sea, lo que haga el rival o no, eso queda muy aparte. Yo confío en mí, en lo que... con quién he entrenado, con quién he hecho sparring, como de canilla, digo, y no es cualquier güey, la neta. ¡Hadrida! 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 Savadrida. La decisión mayoritaria para Inamruel. Ponle que me haya ganado, pero no así. Pero de modo, así es esto, así es esto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!